¡Siempre con los entreídos en tu corazón! ¡En tu ocho ano! ¡Así! Borracho, me dicen borracho, porque paro solo en las cantenas pidiendo un par más Borracho, me dicen borracho, porque paro solo en las cantenas pidiendo un par más Sentado yo en esta mesa, más y más lleno mi vaso, solo por tu amor Sentado yo en esta mesa, más y más lleno mi vaso, solo por tu amor Un par más, oiga señor mozo, y también un cigarrito para irme ya Por ella, brindo en esta noche, y mañana todo el día, es por nuestro amor Por ella, brindo en esta noche, y mañana todo el día, es por nuestro amor ¡Cantinero! ¡Dos cervecitas más! ¡Por mi chabelita y me voy! ¡Ajá! ¡Vamos Goliay! ¡Así Ronald! Caricias, abrazos y besos Lo llevo junto a tu sonrisa, en mi corazón Gozando de nuestro cariño, gozando de nuestro cariño, los placeres de la vida, juntitos los dos Ya cuando estoy borrachito, lo llamo a mil dos amores Una es la rubia querida, otra es la negra dorada Y una copa en cada mano, le tomo dos vasos llenos Uno por la que se ha ido, y otro por la que ya vendrá Ya cuando estoy borrachito, lo llamo a mil dos amores Una es la rubia querida, otra es la negra dorada Y una copa en cada mano, le tomo dos vasos llenos Uno por la que se ha ido, y otro por la que ya vendrá ¡Otra vuelta, cita, compadre! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Así! ¡Con los engreídos de tu corazón! ¡Es el dúo Chocano!